En el tiempo que va, navegaré por tu oscuridad Y tú, en los hijos, no estoy yo, que no te va a dar Yo seré todo el mundo y el amor, no hay una manera que apasiona los hijos Y yo y tú, tú y yo, no dirás que no, no dirás que no Y no dirás, no dirás que no, eso me gusta Seré importante bandido, bandido, por tu, por tu, por tu, por tu herido Seré importante cautivo, cautivo, seré mal Va a sufrir, va a adorar, no he llego Y no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no Y no, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no Yo seré un hombre por ti, recorridaré a ser lo que fui Yo, y tú, tú, y yo Sin misterio, sin misterio 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 Buenas noches, Zalajara ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!